Hola amigos, acá desde el distrito número 2 de Naranjo, San Miguel, estamos dando inicio a este tope de cabellitos de palo que se ha organizado por el motivo de las fiestas patronales, que vamos a dar imagen a la participación de los diversos niños. Este tope de caballo, el brindito de caballo, Ana. ¡Ay, ya cayó! ¡Ay! Venga Monsi, vamos. Aquí vamos dando acompañamiento a estos niños, la ordenación. Y como pueden ver, llevan una cuerda delimitando el paso a los niños para asegurarse de los niños y de los padres de familia que los acompañan. Y como pueden ver, llevan una cuerda delimitando el paso a los niños. Y como pueden ver, llevan una cuerda delimitando el paso a los niños y de los padres de familia, les van a necesitar. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí al paso por el templo de la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se le está dando una vuelta al parque de la comunidad para esceletarles un poco más alucin так Y dado que también aquí en las asignaciones del parque el tránsito es más tranquilo, más seguro para los participantes Entonces se ha decidido que los niños le den una vuelta completa al parque Aquí inclusive ya con este Aquí vemos como los primeros en dar la vuelta al parque Están alcanzando a los tres últimos caballistas que vienen allá Aquellos más pequeñitos Por acá han decidido que la segunda vuelta ya hacen su grueso propio al parque Acá San Miguel Este es el ambiente que se vive por acá En compañía de los más pequeños, la mayoría acá de la comunidad Pero sin duda alguna y probablemente hayan venido niños de comunidades vecinas A participar y a colaborar en este tope de caballitos de palo Acá en este bello distrito de San Miguel de Ararao Acá el cierre para los niños va a ser donde tienen también un inflable Para el disfrute es lo mismo Se encuentra a un costado A un costado norte del templo Se encuentra un castillo inflable para que los niños se entretengan Y como un premio al esfuerzo también Alcá en este bello distrito de San Miguel de Ararao No tiene derecho a mi camino Pero tenemos que hacer un cortado No podemos ir como los niños se entretengan Y si no estamos en el centro Y nosotros le vamos a buscar un parque Y entonces 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 le vamos a buscar un parque y 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